Así piensan que son las familias chilangas en otros estados. ¡Cámara, ya véngase a comer! ¡Cálmala, estoy jugando, play! ¡Ya llegué de trabajar! ¡Cámara, ya síntense a comer, órale! ¡Órale, las tortillas! ¡Relaja la raja, déjame cambio! Bueno, si se les enfrió, no quiero que estén chingando la madre. ¡Cálmese, jefa, bájale de huevo! ¡La neta sí, roca! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Se quiere sacar un tiro aquí atrás, hijos de su p...